Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual aprenderemos a obtener variables derivadas del terreno como la pendiente, el aspecto y el índice de rugosidad, todo esto a partir del modelo de elevación digital y usando nuestro lenguaje de programación de R. A su vez, aprenderemos a hacer un mapa de estas variables como el que aparece aquí en pantalla. Si quieres aprender conmigo, quédate y mira este video. ¡Acompáñame! He visto que 3 de cada 4 personas que ven los videos en el canal no están suscritas. Te agradecería un montón. Si te suscribes, así me animas a seguir subiendo contenido reaccionado con los IKIR en este canal. Te agradezco un montón. Ahora sí, que comience el video. Muchas gracias por seguir en este video. Bien, lo que hacemos aquí es, primero que todo, cargar librerías. Como siempre, utilizo la librería Pac-Man. Limpiamos espacio de trabajo. Aquí es la función que vamos a utilizar, que es para hacer el mapa. Ahorita regreso y lo explico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar los datos. Entonces, cargamos el Cheifal de municipios. Ese es el límite del municipio de Cali. Estos son los límites de los municipios del Valle del Cauca, que es la zona en la que vivo. Aquí lo que hacemos entonces es cargar el raster del terreno, que es el modelo de elevación digital. A 90 metros, que es esta para todo Colombia y alrededores. No, creo que es todo Colombia. Si quieres aprender a cargar, a descargar esta información del modelo de elevación digital. Para tu zona o de tu estudio, de pronto si me ves de Chile o Argentina y quieres hacer esta misma práctica. Hay un video que dejaré por acá en una esquina, no sé cuándo las dos. Donde enseño a cómo descargar este dato, que es básicamente con el comando Get Data. Que se descarga el SRTM. ¿Listo? Bien. Lo que hacemos ahora entonces es cortar esta información para únicamente el límite del municipio, que es Santiago de Cali. Cortamos. Plot. De igual manera, tengo un video en el cual, creo que es el primer video del canal en el cual explico cómo hacer estación por máscara. Ahí estamos cortando los datos. Un momentico. Listo. Ya cortamos los datos. Ahora plot.trn. Y nos daremos cuenta que es únicamente el límite del municipio de Santiago de Cali. Si le agrego el límite, se va a proteger el contorno. ¿Listo? Bien. Ahora entonces para poder nosotros calcular las variables derivadas del terreno, necesitamos nosotros que nuestro dato raster esté en sistema de coronadas planas porque calcula distancias. Para calcular la pendiente puedes calcular la distancia entre cada píxel y la hipotenusa y el ángulo que hay. Entonces se necesita de eso en coronadas planas. Entonces para eso vamos a utilizar este sistema de coronadas Magna Colombia Bogotá, que aquí tengo la sentencia. Tengo un video en el cual les explico cómo hacer proyecciones de datos geográficos dentro de R. Dejaré por acá en una esquina o en un comentario fijado en la descripción puede ser. Y aquí hacemos la proyección de los datos. Entonces plot.trn.prj Y vemos que acá ya la longitud y la latitud están en coordenadas métricas. Entonces ahora sí calculamos la pendiente del aspecto y el índice topográfico de rugosidad. Entonces BRS es un stack. Entonces allí tenemos un mapa básico del TRI, el TPI, la pendiente del aspecto. Pero yo quiero hacer un mapa que tenga el modelo de relación digital, el aspecto, la pendiente y el índice topográfico de rugosidad. Entonces ¿qué hacemos? Decidamos crear un stack con esas cuatro varales, que es lo que hacemos acá. Creamos una máscara. Que va a ser el contorno de los píxeles. Luego entonces lo que hacemos es cortar esa máscara para mis datos del terreno y de las variables. Para poder que coincida el stent. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la proyección y la reproyección a coordenadas geográficas, se mueve un poquito y nos queda justamente donde empezó el píxel. Entonces ahí lo que hacemos es una máscara. Y luego lo que hacemos entonces es crear un stack que tenga el modelo de elevación digital y las variables. Me dice que tiene diferentes stent. Entonces hacemos este resample y ahí sí lo va a hacer. Listo. Creamos eso en una tabla. Eliminamos NA. Y ya tenemos entonces nuestra tabla que es el SRTM, que es el modelo de relación digital, el índice topográfico de rugosidad, la pendiente y el aspecto. Vamos a generar un vector que tenga los nombres de las columnas de interés. Vamos a generar un vector, una lista que tenga los colores. Entonces para el DEM yo quiero esos colores del terreno. Y para los otros mapas quiero esos colores. ¿Eso de dónde los obtengo? De aquí. Brewer.all. Entonces si de pronto usted quiere otros colores, pues aquí puede escoger el tipo de color que usted desea para su mapa. Y los nombres. Primero es el modelo de relación digital, el índice de rugosidad topográfica, la pendiente y el aspecto. Listo. Ahora entonces hacemos esta función de PMAP en la cual vamos a listar los colores, los nombres, los colores, los nombres de las columnas, los colores y los nombres que vamos a colocar en el encabezado del título. Y la función makeMap. Luego con la ayuda de esta función de ggarrange vamos a crear esos cuatro mapitas dentro de un solo mapita. Con dos colonas y dos filas. Y por último entonces lo que hacemos es guardar este mapa aquí. En png mapa terreno. ggall. Guardo el mapa. Acá está. 14 terrain png mapa terreno. Ese es el mapa que veamos en el inicio del video. Ahora bien, usted se preguntará, bueno, esta función como funciona, valga la redundancia. Entonces acá esta función lo que hace es que tiene tres parámetros. Color, el nombre de la columna, el color y el nombre del encabezado. Entonces son esos tres por ejemplo. Lo que hacemos es seleccionar esas variables y cambiamos los nombres que sea x, y y valor. Tengo mi data frame. Luego entonces hago este gplot. Donde le voy a agregar este geomtile. Es para que me generé el mapita de los raster. Con este geompolygon lo que le agrego son los límites de los municipios. Santiago de Cali primero y luego los municipios que hay alrededor. Luego con este scale fail gradient. Lo que hago es que genero los colores. Que voy a utilizar, que es este CLR. Agrego el título. Agrego este tipo de sistema que me gusta. Pongo la posición de la leyenda abajo. Elimino la grilla. Pues en mi caso no me gusta. Que el título sea del tamaño 12. Que la leyenda está en la parte de abajo. Y que tenga un ancho de tres unidades. Que el eje x sea longitud y el eje y sea latitud. Que las coordenadas sean equidistantes. Y que estén aplicadas al extent de únicamente mi municipio del Valle del Cauca. Y listo. De esa manera funciona. Esto me va a generar el objeto GG. Que es este que yo introduzco acá dentro de este GG Arrange. Con eso entonces hemos terminado. Y hemos hecho nuestro mapa de elevación digital. Indice de rugosidad topográfica dependiente y de aspecto. Si quieres aprender un poco más. Si tienes algún comentario de inquietud. No olvides en comentarlo. Que de pronto lo veremos en un próximo video. Muchas gracias. Recuerda suscribirte. Notificaciones. Y seguirme en mi página de Facebook. Fabio Lescasto. Muchas gracias. See you. ¡Suscríbete!